Nueva York, Düsseldorf, París, Madrid, Barcelona, Londres, Nápoles, Roma y no sé cuántas más ciudades en el mundo y cuántas personas han salido a manifestarse a favor de Palestina en este conflicto entre Israel y Palestina. Enésimo conflicto. Pero que no es como los anteriores. Israel acaba de recibir el mayor atentado terrorista de toda su historia. Y la verdad que la conclusión que sacó es que el mundo va al revés. Entre activistas climáticos que se pegan a obras de arte, pintan fachadas, feministas que ven en un beso dado en un acto de celebración una agresión sexual. Ahora miles de personas en el mundo desatienden completamente las imágenes sobre una masacre perpetrada por terroristas. Que fueron a matar a civiles, que violaron, torturaron a todas las personas que iban encontrando. Que utilizaban sus móviles, los móviles de los propios terroristas, los móviles de las propias víctimas para grabar. Como los mataban y luego subirlas a las redes sociales de esas víctimas. Todas esas personas que desatienden esta información van y se manifestan en las plazas diciendo al grito Palestina Libre. ¿Palestina Libre de quién y de qué? ¿Estamos realmente delante de personas que se están manifestando para la paz? ¿O estamos moralmente ante actos multitudinarios de apología y defensa del terrorismo? Lo vamos a ver en este vídeo. Venga. Esto es realmente lo que yo en un principio me planteaba. Veía a las personas, políticos incluso. Bueno, sobre los políticos hablaremos en otro vídeo. Pero veía como en general la gente iba pronunciando ese lema, Palestina Libre, Free Palestine. Y la verdad que yo me preguntaba, pero entiendo yo, Libre de los terroristas, ¿no? Que los terroristas se entreguen, dejen libre Palestina y que Palestina sea un país, que no sea un gran campo de concentración gigante, subyugado por unas fuerzas terroristas que están manipulando y educando a la población hacia el odio. Pero no, no. Parece ser que según esa gente, que yo creo que deben de ser los mismos, que van pegándose en los cuadros, en las obras de arte para sensibilizar sobre el cambio climático, esa gente, ¿no? Para esa gente los terroristas son los israelíes prácticamente, ¿no? Que están prácticamente oprimiendo a la franja de Gaza. Es siempre el mismo discurso victimista del opresor. Ya sea el patriarcado, ya sea Israel, ya sea otra nación, bueno, siempre está esa tendencia por parte de alguno de posicionarse con la víctima, con la que ellos entienden que es la víctima, ¿no? Hemos visto imágenes atroces sobre la masacre de la población israelí. Ha salido incluso el filósofo historiador Yuval Noah Harari hablando de información que tenía de familiares y amigos que viven en esa zona y pudieron escapar y otros no. Israel ha sufrido, ha sufrido el ataque de una fuerza terrorista que iba a matar a civiles, que no declaró una guerra, no dio un ultimátum, no se enfrentó a un ejército. Fue a matar a civiles, indiscriminadamente, personas desarmadas, personas que estaban tranquilamente en su casa. Y desde mi punto de vista, desatender todo esto, hacerle caso omiso, es una forma de decir, esto no me interesa. Y es una forma de decir, lo que me interesa es que Palestina sea libre. Y si moralmente una persona dice que una cosa no le interesa y que lo que quiere es la otra, que es Palestina libre, está admitiendo, ojo con este paso, está admitiendo que todo aquello que se ha hecho es justificación de ese lema Palestina libre. Por tanto, está justificando la masacre, justificando el acto terrorista en pro de una Palestina libre. Mira, te hago un símil. Es como si un hombre hubiese maltratado y matado a un niño porque no consiguió reconducir su conduta. Y entonces, en lugar de condenar a ese hombre por haber matado al niño, estuviéramos ahí justificando, es que el niño era muy díscolo, es que el niño tendría que haber obedecido a su padre. ¿Te parece normal esto? ¿Te parece esta una actitud de sentido común? ¿Te parece esta una actitud justa? O también te pongo otro símil que les encaja bien a esas personas que hablan de genocidio, mientras, por otro lado, cada vez que hay una víctima de violencia y es mujer por parte de un hombre que ha sido el asesino, en lugar de poner atención en la víctima y condenar el asesinato perpetrado por ese hombre, estuvieran entonces diciendo, no, es que esa mujer le fue infiel, no, es que esa mujer le llevó a muchísimas discusiones y al final perdió la paciencia. Lo que deben de hacer las mujeres es ser más complacientes, atender a las normas en casas. ¿Realmente tú verías a esas personas hablando de eso de cara a una mujer? Entonces, ¿por qué lo hacen? Al revés, en el conflicto Israel y Palestina, y se ponen al lado y ningunean los asesinatos que ha sufrido Israel. No están utilizando el mismo criterio, sino que están valorando los acontecimientos con varas diferentes en función de lo que es su conveniencia. Algunos de estos manifestantes hablan de que Israel está perpetrando un genocidio o que quiere perpetrar un genocidio, cuando, sin embargo, en la misma población palestina que está siendo sometida por unos terroristas que no permiten a esa zona, no permiten a esa población crecer y evolucionar, los tienen presos y rehenes los propios terroristas a su propia gente. O tal vez me dirán, no, 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 los terroristas es que han nacido y se han crecido como los paladinos de la justicia y están representando a todos los palestinos. Es el ejército de los palestinos. Ah, bueno, si es el ejército de los palestinos, que se comporte como un ejército que no vaya matando a civiles. No me puedes venir hablando de un genocidio. Cuando tu gente, la gente con la que tú has decidido no luchar en contra y largarte de tu país para ir a vivir en otro sistema donde te viene cómodo con esa ley es poder vivir, desde esa superioridad moral, vas y le dices a los otros que están perpetrando un genocidio, cuando tú siquiera eres capaz de enfrentarte a tus propios hermanos que están haciendo esa masacre y que están masacrando a civiles. Es muy cómodo viviendo desde el centro de Nueva York, desde el centro de París, desde el centro de un gran país que tiene otra cultura, una cultura que te ha aceptado, que te ha permitido integrarte o no, dependiendo de si has querido o no. Es increíble el poco respeto que tienen estas personas para sí, para su propia gente, para su propia cultura, cuando no condenan el terrorismo, no condenan el terrorismo de sus conacionales, de sus hermanos, y lo que hacen es señalar a aquellos que han perdido a seres queridos y familiares en un atentado terrorista por una masacre, una masacre sádica además, donde se ha querido hacer daño a las personas, se ha querido que sufrieran, se ha grabado esto para que el mundo lo viera, para dar una imagen de terror a las personas en el mundo. ¿Y tú vas? Y dice Free Palestine. El lema en Nápoles era no hay paz bajo ocupación. ¿Pero ocupación de quién? Si quienes están ocupando la franja de Gaza son los terroristas de jamás. Están ocupando su propio pueblo. ¿Por qué no somos capaces de verlo? Otros de los lemas aquí en España que se han escuchado, Estado sionista, Estado terrorista. Está la realidad totalmente tergiversada y lo que me va a suponer esto, pensar que veremos una gran manipulación de la información por las distintas corrientes. No soy pro-israelí, desde luego, a la vez que creo firmemente que, en este caso, salir a la calle para no condenar el ataque terrorista y simplemente señalar a la víctima de ese primer ataque que ha sido Israel y exigirle a Palestina libre terminar la ocupación, etc., 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 no es más que una forma de ningunear esas vidas perdidas, ningunear el terrorismo y hasta, posiblemente, moralmente, justificarlo. ¿Has salido a una plaza no a manifestarte en contra del terrorismo, sino a manifestarte en contra de un país aprovechando un acto terrorista que otros han perpetrado y de los que tú ahora estás pidiendo la libertad? No me sorprende, no me sorprende la verdad, que aquí en España se inician los políticos también a perdonarse delitos con indultos e incluso blanquearlos y anularlos con amnistías. El mundo, de verdad, está loco. Está al revés o yo ya no lo entiendo. Explícamelo tú, dime qué es lo que opinas tú en la caja de comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos la realidad de cerca siempre con un enfoque psicológico. Con esto es todo. Hasta el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!